En la construcción de la doble calzada se cumple con las medidas de compensación ambiental y con la tarea de prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos que se puedan ocasionar durante la ejecución de la obra. La compensación se hace por varios motivos. Nosotros tenemos una serie de obligaciones de compensaciones ambientales que están plasmadas en las licencias ambientales por diferentes aspectos. Tenemos que compensar por el aprovechamiento forestal, es decir, por la tala de árboles. Tenemos que compensar porque gran parte de la carretera está en unas zonas de reserva forestal y hay que hacer sustracción de esas zonas de reserva forestal. Tenemos que compensar porque estamos afectando una serie de especies vegetales en veda como las epífitas, que son parásitas que están en los árboles que tenemos que aprovechar. La característica de estas compensaciones es que deben articularse. Estas compensaciones tienen génesis distintas, nacen de aspectos distintos que es necesario compensar y no están adecuadamente articuladas. Quiere decir que podemos gastar plata haciendo todas las compensaciones que nos piden las licencias ambientales y al final no vamos a obtener un beneficio real sobre la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente en la región. Por este motivo la concesionaria Ruta del Sol ha adelantado estudios para determinar cómo hacer las compensaciones ambientales de manera que beneficien al medio ambiente y a las comunidades aledañas al proyecto vial. Nos hemos empeñado en hacer un estudio que hemos llamado el Programa Integral de Compensaciones Ambientales del proyecto para integrar todos estos esfuerzos, todas estas compensaciones en algo que realmente traiga beneficio para el medio ambiente, los recursos naturales y para las personas, que es lo más importante que habitan estos ecosistemas. El resultado es la formulación de un Plan Integral de Compensaciones Ambientales que incluye pedagogía ciudadana en conceptos como prácticas ancestrales, compensación y sostenibilidad ambiental y restauración ecológica participativa.